Bienvenidos otra vez a Puerta Cerrada con Sofía Niño de Rivera. Sofía Niño de Rivera, soy... Cada vez somos más en este canal, cada vez se suscriben más, cada vez comentan más, cada vez, cada vez, cada vez. Así que gracias por eso, síganse suscribiendo, toquen la campanita, sigo sin saber qué quiere decir eso, pero ustedes háganlo. Y comenten porque los estoy leyendo, estoy contestando los más que puedo no es cierto, la verdad es que estoy contestando algunos, nada más. Yo tuve que manejar en carretera y me di cuenta de dos cosas. La primera, la vida, es como manejar en carretera. ¡Qué! ¡Puf! Sofía, eres brillante, sí, ya lo sé, les voy a explicar por qué. Yo manejaba la carretera y decía, no mames, es que sí es este pedo, o sea, a veces vas como en el carril de alta, a veces vas en el carril de baja, a veces te vas por el acotamiento porque quieres rebasar a todos, porque crees que todos son unos pendejos. A veces, según tú vas muy rápido, pero siempre hay alguien que quiere ir más rápido que tú y no lo quieres dejar pasar porque es como, madre, vas a ir más rápido que yo y aceleras tú un chingo, pero al final lo tienes que dejar pasar porque esta persona está loca y tú no te quieres matar. A veces hay accidentes, tú tienes que ayudar a alguien que se lastimó o tú te lastimaste, entonces alguien más te tiene que ayudar a ti. A veces ya no tienes gasolina, entonces te tienes que parar a cargar gasolina y a veces puedes pagar premio, entonces te compras una carne, un ribeye, pero a veces puedes pagar algo más pinche, entonces, pues burrito de loxo. Y todos tenemos cuerpos, coches diferentes. O sea, hay gente que parece Ferrari, hay gente que parece Zuru, hay gente que se tiene que ir caminando porque qué pinche está todo lo demás. Hay, generalmente, por ejemplo, se te mete alguien sin avisar y te putas cabrón y es como, entonces le quieres tocar el claxon, pero ya no puedes, ya te rebasó. Y hay veces que se te mete alguien que dices como, estoy enojada, pero me gustó tantito que te metieras, ok, eso sí está bien. Hay caminos, por ejemplo, que están muy pinches, que tienen un chingo de obstáculos, entonces las carreteras así es como, pero hay caminos que están muy bien pavimentados. Luego parece que todos vamos al mismo lugar, pero no es cierto. Hay unos que van a otro lado, no tienen ni puta idea cuál es el objetivo de cada uno, pero el chiste es que todos al final vamos hacia algún lugar y queremos pasarla bien. Y la única manera que la pasas bien es oyendo música. Y hay gente que va sola, hay gente que va con un chingo de gente, hay veces que vas con hijos y los quieres matar, hay veces que así, es igualito que la vida. Lo mejor de todo esto es que tanto la vida como la carretera se viven mejor con música. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que me di cuenta que tenemos un error evolutivo como seres humanos. O sea, yo cuando estaba manejando me empezó a dar sueño y dije, qué chingados es esto, o sea, por qué no ha evolucionado lo siguiente el cerebro como para poder distinguir entre estoy manejando y estoy viendo la tele. Porque estaba manejando y mi cerebro fue, digo, mi cuerpo fue como, siento que no nos hemos movido en un rato, como que ya me dio sueñito, o sea, no te quieres dormir un ratito y el cerebro es como, no, pendeja, estás manejando, no te puedes dormir, nos vas a matar, güey. Entonces es todo el tiempo una pelea entre cerebro y cuerpo de, güey, no nos vamos a dormir, ay, tantito, no nos vamos a dormir, tenemos que, no, tantito, ay, entonces, siento que no hemos evolucionado lo suficiente como para que el cerebro sepa distinguir cosas. Y esas son las dos cosas que pensé, porque, no, tomá que hacer. La reina de Inglaterra cumplió 94 años, yo siento que son como 1660 años que cumplió porque ha estado en la tierra más que todos nosotros, pero cumplió 94 años y Kate y el príncipe, ya no es príncipe, vamos a decir Kate y Harry, ajá, ya no sé, los mortales esos que se volvieron, ya la felicitaron y pusieron una foto con ella y todos están felicitando a la reina y lo que se me hace raro es que hoy en día cuando te felicitan por tu cumpleaños y la gente sube una foto contigo en tu cumpleaños para que la gente vea que sí te conoce y sí tiene por qué felicitarte en tu cumpleaños, la gente generalmente lo vuelve a poner en Instagram, como que re-instagramean, como miren quién me felicitó, miren quién me felicitó y la reina siento que no tiene ese privilegio, no tiene Instagram y no nos puede decir, como miren, me felicitaron mis hijos, miren, la reina lo que hizo fue, ¿saben qué? No me festejen porque generalmente hay como, pistolas y no sé qué tantos cosas que celebran allá y la reina es como, nada de pistolas, nadie suba, no tengo ganas de festejar, es cumpleaños de cuarentena y lo voy a hacer como todos los demás, en calzones con un pingüino de pastel, sola en mi casa, muchas gracias. Esta semana es el 50 aniversario del Día de la Tierra, o sea, hace 50 años personas se reunieron para pedir un planeta menos contaminado para que cuidemos más la Tierra, entonces se conmemora ese día y evidentemente nadie va a poder salir a decirle lo mismo a la gente, pero activistas, celebridades, influencers, todos van a tener tres días donde van a poner, van a hacer diferentes cosas en internet, diciendo que la Tierra y la Tierra y la Tierra, ¿y qué creen? Todos esos 50 años, siento que no funcionaron en la Tierra y como, ¿saben qué? Me tienen hasta la madre con sus marchas y sus días de la Tierra y así, yo me voy a encargar de este pedo, ahí les va un virus, quédense en su casa y esa es la única manera que me van a poder ayudar por lo menos tres meses sin ustedes, estaría increíble. Entonces la Tierra ahorita está festejando el Día de la Tierra como, ¡Uh! ¡No hay humanos! ¡Estamos todos! Y los delfines están como, ¡Uh! Y hay ballenas en todos lados y cabras en las ciudades y tigres en las casas y creo que el Día de la Tierra lo está festejando la Tierra sin nosotros, no necesitamos poner posts ni hashtags ni nada por eso. Y en Argentina logran fotografiar al coronavirus, es la primera fotografía que hay del coronavirus, obviamente microscópica, y vi la fotografía y estuve muy decepcionada porque estaba esperando como una foto de un virus así como, ¡Ah! ¡Ah! haciendo unos huevos, como ¡Ah! todo malo, pero no, básicamente esta es la foto. Y no me sorprende que hayan sido los argentinos que tomaron la foto porque los argentinos se caracterizan por ser vanidosos, entonces siento que era como, necesitamos ver cómo se ve este pedo para ver contra qué vamos porque nosotros somos muy de físico y si lo vemos, entonces sabemos qué hacer con este pedo. Y nuestro invitado es un invitado muy especial porque nos dio dos exclusivas, solamente para Puerta Cerrada. ¡Luis Gerardo Méndez! ¡Con ustedes! ¡Vean la entrevista! ¡Claro que sí! Hoy me acompaña... Luis Gerardo Méndez que está friseado en la imagen. Estás friseado. Tienes una conexión de la chingada. Ya sé lo que siente... ¿Ya me desfricié? Ya, ya te desfriciaste. Ya sé lo que siente la gente que me entrevista a mí cuando yo estoy fuera. Tú estás en la Ciudad de México, no entiendo por qué tienes mala conexión. ¿Qué pasó, Luis Gerardo? Fíjate que mi internet es una mierda. Tengo el internet de Telmex. Lo digo abiertamente para que la gente sepa que es una porquería. Y hablé para reportarlo hace unos días porque pues obviamente el internet se ha vuelto vital en nuestras vidas. Sí. Más ahora. Y vino el técnico y la explicación que me dijo... La explicación que me dio fue... No, joven. Lo que pasa es que aquí por su casa hay muchos edificios y entonces por aquí vive mucha gente. Y pues como hay mucha gente, pues entonces hay mucha interferencia. Oh, wow. Y le dije, entonces no hay ninguna solución o podemos cambiar el equipo. Y me dijo, no. No. Hay que esperar que se infecten los vecinos. Pero entonces yo me pregunto, güey. ¿Cómo le hace a la gente que vive en Nueva York que tiene internet perfecto, sabes? O sea, me parece una mamada que esa sea la explicación que tuvieron. Sí, no. Bueno, se la mamó. Y obviamente esa explicación no es cierta. Y pues tienes que cambiar de internet. Eso es lo que está pasando. ¿Tú qué internet tienes? ¿O tienes algún contrato con algún internet? No, yo tengo Total Play. ¿Y está mejor? Está mejor. La verdad es que, mira, yo no me voy a quejar porque yo vengo de un lugar donde parecía que vivía en 1990 con el internet. ¿De Chihuahua? No, cerca de Querétaro. Ah. Entonces, por fin tengo buen internet. Entonces yo ya valoro cualquier señal que sea medianamente mejor a la que yo tenía. Claro. Sí. Pues uno aprende a valorar, claro. Sí, claro. Oye, cuéntame. Cuéntame. ¿Qué te cuento? ¿Cómo estás emocionalmente, mentalmente, después de que ya llevamos casi mes y medio en esta cuarentena? ¿Cómo vas? Pues más o menos. O sea, hay días muy... O sea, lo que me gusta de platicar contigo es que no es la entrevista donde digo, no, muy bien, meditando, haciendo ejercicio. O sea, voy bien, güey, pero sí ha habido días muy jodidos. O sea, hay días donde estoy muy concentrado, donde me despierto de buen humor, ya hago ejercicio y medito y sigo desarrollando mis proyectos. Que afortunadamente tengo proyectos sin desarrollo. Soy muy afortunado y soy muy feliz. Primero soy, o sea, a ver, primero hay que estar muy agradecidos, ¿no? Eso es totalmente cierto. Entiendo el privilegio que tengo de poder quedarme en mi casa, de poder estar... O sea, que mis problemas son de que me da ansiedad, ¿sabes? Pero mi problema no es que no tengo qué comer y que si no salgo a la calle, pues no voy a poder darle de comer a mi familia. Entonces, partiendo de ahí, pues estoy eso, como muy agradecido por cómo estoy pudiendo lidiar. Pero pues también es muy raro, güey. Porque nunca nadie de nosotros, ni nuestros papás, ni nadie ha vivido algo así. Y cualquier persona que sabe lo que está pasando, está mintiendo. O sea, incluso los psicólogos más cabrones del mundo, pues tienen teorías sobre lo que está pasando. Pero el nivel de incertidumbre y de ansiedad y de todo lo que nos está pasando, pues es muy complicado. Y sale de formas muy inesperadas, ¿no? O sea, te decía hace rato, o sea, estoy hablando mucho con mis amigos. O sea, mis amigos que adoro, que amo, que son unos hermanos desde hace 20 años. Nos conocimos en la escuela de actuación. Y es la gente con la que más disfruto estar. Y ahora cuando estamos en Zoom o hablamos por teléfono, somos insoportables. ¿Sabes por qué? Pues porque estas cosas sacan lo mejor y lo peor de ti, ¿no? O lo mejor es increíble que salgan, ¿no? Muchos de ellos están ayudando, ¿no? Nos organizamos para ver de qué manera podemos ayudar a nuestra comunidad o a personas que conocemos que necesitan ayuda o lo que sea. Pero pues también el neurótico está más neurótico que nunca. La obsesiva con la limpieza ya guaypeó toda la casa con toallitas desinfectantes, güey, ¿no? El que es medio victimín, pues ahora de todo llora, se ofende. Pero ¿sabes qué es lo peor de eso? No juzgar. O sea, porque todos tenemos todo eso. Y a cada quien se le votó, se le detonó cualquiera de sus 80 personalidades. Pero a mí lo que me ha costado trabajo es no juzgar hasta gente que políticamente está haciendo cosas que yo no estoy de acuerdo. O sea, ya deja tú si están neuróticos o no por la pandemia. O sea, de no juzgar absolutamente todo y ver a todos como los humanos que somos. Porque esto es una cachetada de humildad y de humanidad durísima. Entonces, está bien difícil no juzgar. Claro. Y también creo que hay que repensar todo porque va a estar cabrón cuando se acabe este pedo en tres, cuatro meses. Voltear hacia atrás y decir, no mamé lo que hice. O lo que dije. O cómo me porté. Es como una peda. Es como una peda de dos meses. Que estás mal acopeando y nadie te quita. Sí, pero peda como de bacardía además. O sea, mal copear, güey. Y por eso creo que es muy importante alejarse de Twitter, güey. Sí. O sea, hay mucha gente que yo veo en Twitter que digo, ¿por qué? Sus novios o sus novias o la gente. Quítenles el pinche teléfono. Porque no es lo mismo. ¿Te cae mal la gente en redes sociales, pero te cae bien en persona? Sí, mucho. Sí. Me hiciste pensar como en diez personas que tenemos en común, además. Leía un artículo ayer que salió en El Universal que me gustó mucho que decía el striptease en tiempos de la pandemia, ¿no? Y hablaba de eso, ¿no? De cómo todos estamos encuerándonos en nuestras casas emocionalmente porque esto nos está rebasando, ¿no? Entonces todos estamos, somos versiones exacerbadas de nosotros mismos, ¿no? Estamos como encuerándonos siempre de todo lo que traemos adentro. Pero no es lo mismo encuerarse en tu gente que encuerarse en Twitter en hora pico, güey. ¿Sabes? O sea, creo que eso es lo que hay que revisar y repensar y releer todo lo que compartes en redes sociales porque es un momento delicado. Yo no sabía que había tantas personas que tenían tantas ganas de bailar con poca ropa en TikTok. O sea, yo sí no sabía que TikTok iba a sacar eso de la gente. O sea, todo el mundo está en calzones haciendo coreografías. Y yo, ¿qué está pasando? Pues aquí sí me vas, me estás evidenciando bien cabrón que casi estoy en cuarentón porque yo no tengo TikTok, güey. O sea, me he rehusado a bajar esa mamada porque ya de por sí Instagram me quita mucho tiempo y dije, no, esta me la voy a ahorrar. Ahórratela. Sí. Para siempre. Pero, oye, pero volviendo a lo que decías de no juzgar, güey. Oí un podcast que me gustó mucho de una psicóloga autora norteamericana que decía que lo más importante en esta época era la compasión. Me ha servido mucho oír eso porque ella decía, la compasión no la empatía. Porque la empatía lo que hace es, yo conecto con tu sufrimiento y con tu dolor. Entonces yo veo que, ay, Sofía está súper neurótica, está sufriendo y entonces yo empatizo con eso y yo me siento como tú. Entonces de pronto somos dos incapacitados para ayudar al otro. Y la compasión de lo que habla es de, yo veo tu sufrimiento, sé que no es mi sufrimiento. Afortunadamente yo no estoy en ese lugar ahorita y por lo tanto puedo ayudarte. Y esa compasión es con los otros y con uno mismo. Y creo que si partes de ahí es mucho más fácil. Es mucho más fácil entender que no es personal, que todos estamos rebasados y que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Y que sí es un momento muy complicado. 100%. Hay algo que existe que se llaman las neuronas espejo. Que es cuando tú estás viendo algo y sientes que te está pasando a ti. A mí me pasa un chingo cuando veo películas o veo series o algo así. Que veo que algo que estás pasando y yo ya estoy, o sea, me duele el pecho y digo, bueno, es porque yo esas neuronas las tengo súper activas todo el tiempo. Y a mí me está costando un chingo de trabajo pararlas ahorita. Yo también las tengo activas en lugares muy raros, güey. O sea, ¿sabes? De niño me acuerdo cuando veía que a alguien le encajaban una flecha. Claro. Ese lugar era así. Sí. Es donde más tengo neuronas espejo, yo creo. Ahí te va cuando, lo siento, o sea, yo siento que todos los hombres lo tienen cuando ven a otro güey que le dan una patada en los huevos. Pues sí, no mames. Todos los hombres le hacen, o sea, está, digamos que la neurona espejo de los hombres está en los huevos. Sí, pues sí. Es la conclusión de esa. Es un pinche espejo de lobby de hotel gigantesco, güey. Por eso es tan cabrón. Sí. Ahora, hablando de la compasión y de ver que a alguien le está pasando algo y tú le puedes ayudar. O sea, ¿tú decidiste ayudar ahora con tu mezcal a, creo que bartenders, ¿no? O, dígame. Sí. Tengo mezcal hace dos años que se llama Ojo de Tigre. ¿Cuánto estás consumiendo de tu mezcal en este momento? Un chingo, güey. Un chingo. Me va como agua. Además, me ha salvado mucho la mixología. Porque como hice unos videos, acabo de hacer unos videos que van a salir en Fashion Week, que Fashion Week va a ser digital. Es el primer año, es la primera vez en la historia que Fashion Week va a ser digital, ¿no? Porque, pues, obviamente nadie puede ir a los desfiles, no pueden desvirar las modelos. Y aquí en México están haciendo este Fashion Week digital a través de YouTube. Ahí lo pueden checar. Creo que sale, empieza este viernes. Va a estar divertido. Y me invitaron a hacer unos cócteles ahí, ¿no? Para que la gente que está viendo el Fashion Week se pueda preparar su drink mientras ve los desfiles. Porque de las cosas más chidas de Fashion Week es ir a ver el desfile, salir a echarte un drink y empezar a bichear de lo que viste, ¿no? Entonces ahora puedes bichear con tu coctel Ojo de Tigre digitalmente. Pero ya me desvíe bien cabrón. ¿Qué fue lo que me preguntaste? Que estás ayudando. Ah, sí, 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 sí. Lanzamos una convocatoria y platicamos mis socios y yo de cómo nos podíamos preparar esto y cómo podíamos ayudar. Y lo que se nos ocurrió fue donar todas las ganancias del mes de abril y además nosotros doblar esa cantidad y todo ese recurso destinarlo a distintas iniciativas que estén ayudando a los y las trabajadoras de la industria restaurantera. O sea, bartenders, meseros, cocineros, que pues es una de las industrias más afectadas que hay, ¿no? Y además a nosotros es una industria que nos ha dado muchísimo obviamente y pues nos sentimos como con la necesidad y la obligación de ayudar. Entonces, ahorita está esa convocatoria. Es importante que la gente sepa que hay que comprar el mezcal en línea. O sea, son las ventas en línea. No, si vas a, no sé, güey, a City Market y lo compras ahí, ahí no cuentas. Son las, todas las ventas en línea que los pueden comprar. Métanse a mis redes sociales y ahí está, pero es así de que la Europea, Amazon, Vinoteca, bla, bla. Hola. Qué chingón. Entonces, está bueno porque te puedes quedar en tu casa, te echas un mezcal, ¿no? Ya el viernes te voy a enseñar a preparar cócteles. Estaría chingón que lo vieras y me digas si aprendiste a hacer cócteles. Y además ayudas. La verdad es que yo, yo sé que tú haces buenos cócteles porque yo he ido a tus fiestas. Y nunca, nunca son fiestas de, hay, hay agua, hay whisky, hay chocolate, hay mezcal, hay sírvanse, lo que quieran, no. O sea, sí, sí, de repente te llega un vaso con como cositas y dices, ay, ¿qué es esto? Sí, está muy bien. Yo sí, yo sí. Generalmente, generalmente las cositas son jamaica. Espero, espero de verdad estar jamaica. Los que nos dedicamos a crear, cuando pasan este tipo de cosas, hay de dos, o se cierra o se abre, o las dos, dependiendo del día y cómo amanezcas. Pero a mí me ha dado más espacio para hacer, de repente hago sketches, de repente hago videos. Ahorita estoy haciendo este programa, por ejemplo, yo tenía mi canal de YouTube bastante dormido y ahorita dije, pues, es ahora donde tengo que usar esta herramienta y así. Tú, creativamente, ¿qué has visto evolucionar? Vi que con Gary estás haciendo como un... Sí. Una como convocatoria, ¿no? Sí. A ver, te cuento de primero. Pero, o sea, ha sido muy raro, güey, porque yo estaba filmando una serie, de la que no te puedo decir nada, todavía es medio confidencial. Y además, fue muy desafortunado y muy jodido porque llevábamos un mes filmando. El personaje que estoy haciendo ahí es bastante distante a como soy. Entonces, el proceso creativo fue muy difícil. Subí 10 kilos, güey. ¡No! Que no se me notan porque, para empezar, yo creo que ya bajé 3 desde que nos encuarentenamos hace 4 semanas. Porque, pues, mi complexión es delgado. Entonces, si dejo de tragar, pues, flaco, ¿no? Pero entonces, los productores de esta serie me pidieron subir 10 kilos. Aquí están, los voy a enseñar. Pero, prefiero que se queden con la imagen que tienen de mí, ¿no? Y lo vean en el personaje. Pero entonces, fue muy pinche porque no solamente me interrumpieron el proceso creativo, sino que pronto me dijeron, pues, vamos a parar 3, 4, 5 meses y mantén la panza, güey. ¡No! Sí. Pero, a ver, ya quisiera todo mundo que le dijeran mantén la panza en cuarentena. O sea, es lo más fácil. Más o menos. O sea, sí. Sí, en realidad sí está fácil. Pero está muy jodido porque, pues, también dejas de coger. Pero, aparte también, o sea, una cosa es que digas, bueno, voy a tener 10 kilos de más 2 meses. Y otra cosa es como, ah, no mames, ahora lo tengo 6 meses. Claro. Mi proceso, o sea, mi proceso fue, bueno, ok, va a estar cabrón, le voy a meter 10 kilos a mi cuerpo que, pues, está medio violento. Pero el personaje lo vale y está increíble y van a ser 6 meses de chinga y luego lo bajo de putiza, ¿no? Y ahora, el 2020, va a ser mi año en el que tengo el abdomen de Homero Simpson, güey. Porque, o sea, en la cara no se me ve, pero si le haces así, ya sabes cómo se ve. Ya enseña, enseña tantito. No mames, güey. Hazle tantito y lo hagas así, lo hagas así. Mira, nomás te voy a, o sea, nomás ve la curvatura. ¡Ya vi! ¡No, Luis Gerardo! ¡Nunca había visto esa pausa en ti! ¡Nunca! ¡Nadie la ha visto, güey! No he subido ni una foto a Twitter ni nada porque quiero que se queden con la que estoy dándole la exquisiva. De hecho, tal vez en el rato te voy a hablar y te voy a decir que dices esta parte. Está bien, está bien. No, no, no lo dices. No vale madre. Pero sí, pero sí ha estado cabrón. Pero ¿sabes qué? Me interrumpí el proceso. Eso también, eso también afecta psicológicamente, emocionalmente. O sea, comer mal o comer de más. Claro, y el hígado va, y ¿quién quiere que, o sea, no quieres que nadie te vea sin ropa? También puedes coger con ropa. Sí, ahora soy ese que dice, ¿podemos apagar la luz? ¿Podemos ponerle una tela a la lámpara? ¿Quieres la ropa? No, está cabrón, está cabrón. Pero sí ha sido muy interesante. Yo otro día platicamos de eso, también de entender cómo te trata la gente, cómo te sientes. Es muy cabrón todo el peso, es un tema ahí delicado. Pero bueno, en fin, eso es lo menos importante. Estabas filmando una serie. Sí, se paró eso. Pero además, afortunadamente, desde hace como cinco o seis años yo empecé a producir, pues, prácticamente todo lo que hago en México al menos, ¿no? Las películas, las series y demás. Entonces, siempre estoy trabajando en proyectos nuevos que queremos desarrollar. Y ahora, muchos de los proyectos que estoy desarrollando son en Estados Unidos. Entonces, desde que empezamos a filmar esta serie que estudié en México hace unos meses, pues, vivo en Zoom, güey. O sea, soy hijo de Zoom y estoy en juntas todo el tiempo con escritores y productores norteamericanos. Entonces, hay como una parte de la cuarentena que, pues, me es bastante familiar y que me ha dado como tierra, ¿no? De, ah, bueno, esta parte se siente igual, ¿no? Pero, pues, cuando acabo la junta, otra vez entra este pedo. Y lo que dices de la creatividad es muy interesante. Porque sí, uno pensaría, pues, ahora tengo mucho tiempo libre, ¿no? Estoy aislado, ¿no? Es el momento perfecto para crear, para escribir esa historia que tenía pendiente. Pero la realidad es que no es necesariamente el momento más propicio para hacerlo. O al menos, no si no estás suficientemente aislado. O sea, aislado no quiere decir que estás encerrado en tu casa. Aislado quiere decir que estés aislado de la información que te está bombardeando el mundo. Si tú estás encerrado en tu casa, pero estás todo el puto día en Twitter, viendo las estadísticas, viendo a López-Gatell, viendo cómo se peleó con no sé quién, viendo lo que dijo AMLO. O sea, todo eso, y viendo lo que dijo Trump y lo que está pasando en el mundo, eso te mete un nivel de estrés y de ansiedad que lo primero que hacen es bloquear tu creatividad. O sea, eso es así, diagnosticado de psicólogo. Entonces, sí es importante aislarse de verdad, ¿no? Y cerrar el teléfono y dejar el Twitter a un lado. Y entonces, sí, darte tu tiempo que tú sabrás mejor que yo. Cuando uno se quiere poner a desarrollar algo, a mí me toma una o dos horas de enfocar y luego ya empiezas a fluir, ¿no? Y, pues, sí, eso. O sea, a mí me... Otra cosa que oí que me sirvió mucho. Si estoy muy aleccionador, me dices que me da mucha hueva estar aleccionador. No. Pero es que te estoy contando todo lo que... Las cosas que he leído que me han funcionado. Porque creo que eso es lo importante, como ver qué te sirve a ti, ¿no? Claro, porque a alguien le va a resonar, claro que sí. Sí, sí. Y hay como mil ideas y muchas son una mamada y demás. Escuché a una psicóloga que me gusta mucho que dijo que lo más importante en este momento era hacer las cosas que hacíamos cuando éramos niños. Las cosas que nos gustaba hacer cuando éramos niños. Porque esas cosas nos conectan con el presente, reducen los niveles de ansiedad y de estrés. Eso es muy distinto para cada persona. Yo, desde niño, hacía película. Y es más, te voy a dar otra exclusiva, güey. Un tío me acaba de mandar un video de la primera película que hice. No. Tenía como 10 años. Es una mierda. Se llama El ataque de las moscas. Te lo voy a pasar si quieres poner en este momento unos 10 segundos. No te lo voy a pasar toda porque me da mucho oso. Pero para que la pongas. Y formo para eco, pilma mármol. Como les dijo nuestra compañera, podemos ver que en todas las regiones del mundo, las moscas se están invadiendo. Incluso vemos aquí como una de las moscas mayores llegó a la Estatua de la Libertad y la hizo pedazos. ¡Nieh! 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 Desde que soy niño, hago películas. Con mi hermano, con los Playmobils, con los vlogs, con los dinosaurios. Ahora sigo haciendo películas, ¿no? Y a mí eso me da mucha paz. O sea, me da mucha paz mental pensar una idea, desarrollarla, construir un personaje, ¿no? Y partiendo de ahí, se me ocurrió que algo bueno que nos va a dejar esta cuarentena son las historias, ¿no? Y no solamente las historias a partir de la cuarentena, ¿no? No. Las historias que tenemos desde hace años, que no hemos escrito porque no hemos tenido tiempo, porque nos da un chingo de hueva, o por lo que sea. Y entonces, este momento me pareció que era propicio, pensando en que hay un chingo de güeyes allá afuera, que probablemente también son freaks como yo, que quieren ponerles a escribir una historia. Se me ocurrió, ¿por qué no darles un pretexto para hacerlo, no? Y platicé con Gary Alarraki, que tú lo conoces muy bien. Sí. Fuimos a tu boda. Sí. Sí fueron, me acuerdo. Tu boda. Salinas Calientes, pues, no pasan muchas cosas, o al menos no pasaban muchas cosas cuando yo vivía ahí. A lo mejor ahora es una metrópoli. No, todavía no. No, no pasa nada, ¿no? Bueno, no sé. Vamos a... No me voy a meter en problemas en tu podcast. No, pasan cosas interesantes mucho más antes que cuando yo tenía 15 años ahí. Entonces, cuando yo llegué a la Ciudad de México y empecé a ver las cosas que pasaron en la Ciudad de México y las historias que tenía la gente que conocí en la Ciudad de México, me voló la cabeza. Eran historias muy particulares porque la Ciudad de México tiene, pues, eso, una vibración muy particular, una idiosincrasia muy loca, los colores, los sabores, los tamales oaxaqueños, se compran colchones, huellas, ¿sabes? La gente, todo. La gente. ¿Cómo somos para sobrevivir en la Ciudad de México? Entonces, yo tengo una obsesión por las historias chilangas, pues. Entonces, de ahí surgió esta convocatoria que se llama Tu Historia Chilanga y consiste en lo siguiente. Queremos que la gente se ponga a escribir, ¿no? Queremos ponernos a escribir. Y entonces estamos buscando historias cortas de 5 a 15 páginas, comedias y dramas. No queremos, no queremos terror. La convocatoria está abierta para gente de 18 a 90 años. No importa si eres un guionista profesional o si nunca has escrito ni madres. El único requisito es que la historia, que el personaje central de la historia sea la Ciudad de México, ¿no? O sea, que la historia pase en la Ciudad de México. No solamente que pase ahí, sino que tenga algo que ver, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que esto solo pudo pasar aquí? Una historia bizarra particular. Esa es lo que estamos buscando y la promesa o lo que estamos ofreciendo a la gente que quiera participar es, la historia ganadora la vamos a producir entre Gary Alarraki, Cinépolis, Shorts México, que es un festival de cortometrajes muy cabrón que nos está ayudando a hacer todo el filtro porque pues van a llegar muchos guiones, espero, y yo. Entonces nosotros vamos a producirle el cortometraje al ganador con los mejores directores, con los mejores actores del país, con el mejor equipo creativo, y ese cortometraje se va a proyectar además en Cinépolis. No sabemos muy bien todavía cuánto tiempo ni cuándo porque pues no sabemos para empezar cuándo chingados van a abrir los cines otra vez. Y además el primer lugar se lleva 50 mil pesos, el segundo lugar 30 mil pesos y el tercer 20 mil pesos. Y quisiera agregar que la única intención de este concurso es ponernos a escribir, güey. O sea, que en el mejor de los casos recibamos, no sé, mil guiones, dos mil guiones y podamos producirle la historia a alguien que tenga ganas de contar su cuento y ya. Porque ya empezaron los pinches haters, güey. O sea, el día que lanzamos la convocatoria, a ver, tengo que decir que el 99% de los mensajes eran súper chidos, pero ya sabes, ese one percent, ¿no? Con el que lees y te chinga toda la noche. Sí, y eran así de, no, estos pendejos, ya se les acabaron las ideas. Ah, claro, claro. Y nos quieren chingar nuestras historias por 50 mil pesos y se van a volver millonarios, ¿no? Y yo pues digo, si tú crees que me voy a volver millonario haciendo un cortometraje, te invito en este momento a que te vuelvas socio, le metas lana y nunca la vuelvas a ver. Claro, claro. Entonces, esa es como la intención de Tu Historia Chilanga. Bueno, pero supongamos que hay gente que no quiere escribir su historia porque nada más piensa que no sabe escribir y le vale más, aunque no sea guionista profesional. Si les manda como un video contándoles su historia. No, justamente, chequen las bases que están en tuhistoriachilanga.com. Ahí están todas las bases que son muy específicas. Y sí estamos pidiendo un formato de guión bastante profesional, güey. Porque de lo que se trata es además de adquirir una nueva habilidad, güey. O sea, que se pongan a buscar. Hay 80 mil tutoriales en YouTube y en Google de cómo escribir un guión profesional. No tienes que bajar Final Draft. Lo puedes hacer en Word, ¿no? O en lo que tú tengas y hacerlo lo más profesional posible. Pero la idea es justamente que hagas la tarea, ¿no? Que te metas a investigar y termines la cuarentena no solo con tu historia, sino sabiendo escribir un guión de manera profesional. ¡Qué chingón! Sí. Estamos muy emocionados. Yo estoy muy emocionado, güey. O sea, me emociona. No, no, no. Porque lanzamos la semana pasada. Bueno, a lo mejor sí. No he checado con la gente que lleva la página. Yo supongo que no. La convocatoria está abierta a partir de hace tres días hasta el 31 de mayo. O sea, como que está diseñado para que te puedas escribir durante la cuarentena. Y pues ya después Shorts México hace la selección de los guiones y nos entregan al jurado 10. El jurado está bien chido. El jurado son Gary Larraki, el director de operaciones de Cinépolis, que es Miguel Mier, el director de Shorts México. Ilse Salas, que es una actriz increíble. Muy buena amiga. Y Sebastián Hoffman, que es un director también muy talentoso. Hicimos una peli que se llama Tiempo Compartido y eso no lo caso. Y yo. Entonces nosotros vamos a escoger al ganador. ¡Qué chingón! ¡Qué bonito! Y yo estoy pensando qué historia tengo. Sí tengo. Voy a escribir. Manda una. Sí puedes participar, güey. No hay ninguna. Nada que diga que no puedas participar. Y además, mantienen los derechos de su historia, güey. O sea, justamente no nos tienen que ceder los derechos. Si les da miedo, vayan y regístralos a... ¿Cómo se dice? ¿Y el autor? No sé. Creo que sí. Bueno, googleenlo. ¿Cómo registro millón? Están cerradas las oficinas, pero lo puedes hacer en línea. O sea, aquí nadie se quiere chingar a nadie. Sí. ¿Ok? Just for the labs. Es que el mexicano es muy... Es muy... Me van a chingar. Y con toda razón. Porque tenemos... Digamos que sí tenemos un historial de que nos han chingado. ¡Hombre! ¿Quién? Nadie. ¿Cuál? Nadie. Nadie. ¡Hombre! Te lonchas. ¿Qué? Al final, ya para acabar esta entrevista, dime, en las palabras que quieras, de todo lo que has aprendido de esta cuarentena, ¿cómo puedes resumir como lo que más te ha ayudado a pensar que todo va a estar bien? Porque por más que escuchamos todo este pedo, de repente, ¿qué es lo que más te ayuda a decir? Hay luz al final del túnel. O sea, sí está de la chingada, pero vamos a estar bien. O no, tal vez piensas que no vamos a estar bien y que nos vamos a ir a la chingada y ya. O sea, también puedes decir eso. Pues mira, pienso que... Pienso que esto es lo primero que nos toca a nosotros, ¿no? Pero pienso que en la historia de la humanidad ha habido momentos muy cabrones, ¿no? Y nosotros somos los descendientes de todas esas personas que en esos momentos tomó buenas decisiones para sobrevivir. Entonces me gusta pensar que nosotros seremos lo suficientemente inteligentes, inteligentes y emocionalmente inteligentes, para sobrevivir, ¿no? Para ser responsables, para hacer lo que nos toca. Y lo más cabrón, o sea, yo sí creo que lo más lindo que tiene esto, o más bien lo único lindo que tiene este pedo, es que tenemos que salirnos de nosotros mismos. Sí. O sea, yo hace rato me preguntabas, ¿cómo estás, no? Y te dije, hay días de la chingada, hay días muy buenos. Los mejores días, y suena un mega lugar como un cliché de la chingada, pero los mejores días son o han sido en los que me he puesto a ayudar, ¿no? O sea, cuando lanzamos la convocatoria al mezcal, cuando hicimos lo de la historia de Chilanga, como los días como moldeando esa convocatoria, cuando trabajo con la gente de ACNUR, o sea, o cuando le marco a un amigo que sé que está solo, ¿no? Que tiene pedos de ansiedad, o cuando le marco a mi mamá que sé que está sola, o a un abuelo, a mi abuelito que quiere salir, tengo que explicarles, y decir, a ver, cabrón, no puedes salir porque tienes 90 años, ¿no? Esos momentitos son donde me he sentido mejor. Y creo que hay que escuchar eso, como salirnos de nosotros mismos, pensar de qué manera podemos ayudar si estamos en una posición de privilegio, güey. Porque muchos de nosotros, mucha de la gente que te sigue, que te está viendo en YouTube, para empezar ya hay un privilegio porque tienes una pinche computadora, tienes internet, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedes tú ayudar a la gente? Y no tienes que fundar una pinche fundación o una organización que salve miles de vidas. ¿Qué puedes hacer tú, no? Con lo que está en tu poder, con lo que está en tu cuadra, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Hablan mucho de aplanar la curva, ¿no? De los contagios, y yo pienso que estaría cabrón si pudiéramos también aplanar un poquito la curva de la desigualdad que tenemos en México. Ayer estuve ahora hablando con mis amigos de eso, de cómo hacemos eso, ¿no? Porque me cuesta mucho pensar qué va a venir de arriba. O sea, creo que es una cosa que nosotros tenemos que empezar a hacer. cómo comparto yo la riqueza que tengo, el tiempo que tengo, eso, para empezar a, ¿sabes? Claro, qué bonito. Estuve, me puse chinita como la mitad de tu discurso. No se ve, pero es real. Ay, muchas gracias. Es que además, yo sí creo que nunca más vamos a poder ignorar toda la desigualdad que hay. O sea, desafortunadamente tuvo que pasar algo así para que todos volteáramos a ver a todos los que no estábamos volteando a ver. Había mucha gente invisible, que es muy importante, que no tiene por qué ser invisible. Entonces, ahorita, justo ahorita, están brillando cabrón. No podemos regresar. O sea, si regresamos, creo que lo peor que podría pasar en esta pandemia es regresar a como estaban las cosas antes. Entonces, ¿quieres decir que vendimos nada? Sí, lo dudo mucho, ¿eh? Yo también lo dudo. Dudo, dudo mucho que regresemos igual. O sea, tampoco vamos a regresar todos en Madre Teresa, pero sí creo que algo se tiene que modificar. Si no, va a venir una peor. Sí, exacto. Pues qué bonito, qué padre. No, me andamos de un profundo. No, bueno, y estamos sobrios. Bueno, yo. Te voy a mandar una caja de mezcala ahí a tu rancho. Muchas gracias, ¿eh? Oye, sí, intenta preparar uno de los hoteles. Te voy a mandar un video y si lo logras hacer en tu casa, me mandas una foto. Va, va, va. Porque allá en el rancho tenemos un bar con un chingo de alcohol. Perfecto. Entonces, tú manda. Yo lo voy a ver. Llévate nomás limón, jengibre, miel de agave, jamaica, y ya con eso ahí te explico qué hacer. Va, va. Órale. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu pan. No, hombre, a ti. Por tu... Te di la exclusiva, güey, muy cabrón. No, eso está cabrón. Y la exclusiva de El Ataque de las Moscas. Te deberías de rehacer esa película, un remake. Si quieres, yo actúo feliz en tu película. Es una mierda. Pero es que pues tenía 10 años. Te mando muchos besos. Feliz cuarentena. Nos vemos cuando nos dejen vernos. Y suerte el viernes con tu alcohol. Oye, gracias. Y déjame recapitular nomás para la gente que nos está viendo. Sí. Que deben ser chingos. Vayan a tuhistoriachilanga.com. Ahí van a ver las bases para el concurso. Lean las bases, porque luego me preguntan una cantidad de mamadas que están ahí todas escritas, por favor. Lo voy a poner en el video. Lo voy a poner. Aquí va a estar, aquí. Perfecto, aquí. Aquí en mi panza. Ponlo aquí en mi panza. Ahí. El viernes chilanga. El viernes chilanga. Este, y la gente que quiera ayudar con Ojo de Tigre, pues entren a, pueden ir a mis redes sociales y ahí están los links para que compren el mezcal en línea. Y todas las ganancias, y las ganancias nosotros vamos a poner el otro tanto para doblarlas. Y ese recurso se va para todos los bartenders y meseros y cocineros del país. Bueno, para los que nos alcance, obviamente. Buenísimo. Pues brindaremos juntos pronto, espero. Chingón. Sale. Muchos besos. Bye. Bye. Bye.